Hola, te habla Rubén Sedeño, desde las murallas de César Augusta. César Augusta es la ciudad antigua romana que dio origen a la ciudad actual de Zaragoza. En esta ocasión, para conversarte un poco sobre el gentilicio de la metafísica. La metafísica no es gentilicio. ¿Qué quiere decir? No es para decir fulano es metafísico o fulano no es metafísico, como decir fulano es español o no es español, es italiano, no es italiano, es ruso, no es ruso. No es un gentilicio. ¿Por qué? Porque la metafísica no es un grupo separatista más en el mundo. Por lo tanto, aquello de decir es que fulano no es metafísico o es que yo no soy metafísico o es que yo sí soy metafísico o fulano también lo es. No tiene validez porque no somos una división más en el mundo. Nosotros no perdemos nuestra identidad por ser metafísico. Al menos mi persona no lo ha hecho. Yo no soy metafísico. Yo soy Rubén Sedeño. Y tú eres María o José o Pedro o Estefanía. Tú no eres metafísico. Tú lo que haces es estudiar y poner en práctica esta enseñanza, si acaso simpatizas con ella. Esto es muy importante porque así nos liberamos de una cantidad de conceptos falsos como aquello. No, fulano ya no es cristiano, fulano ya no es budista y la hora es metafísico. Qué estupidez, qué separatividad, qué mente tan fragmentada. No, señor, aquí no hay fragmentación. La metafísica solamente es un estudio y no es un gentilicio. Te quiero. Un beso. Un beso.